Los fulminó. Bukele ofrece una interesante fórmula para el éxito. Y es que el presidente salvadoreño explicó un nuevo desafío. Asimismo, reveló cómo el país ha logrado éxitos impensados no solo en materia de seguridad. Las palabras del líder salvadoreño cayeron como un rayo en Occidente y detonaron las redes sociales. La estrategia de Bukele para alcanzar grandes logros fue la misma que fue cuestionada por Washington desde que asumió la presidencia. Una lección a la potencia del norte. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Le dio con un masazo. Así fue como Nayib Bukele dejó boquiabiertos a muchos al revelar el secreto detrás del éxito de El Salvador. Con una mezcla de seguridad y desafío, el mandatario explicó que su forma para el triunfo ha sido dar pasos pequeños y constantes. En su discurso por el aniversario 203 de la independencia de Centroamérica, Bukele no solo destacó los logros de su gobierno, sino que lanzó un mensaje directo a aquellos que lo cuestionaron, en particular a la potencia del norte, Washington. Las palabras del presidente resonaron como un eco imparable en el hemisferio occidental. El Salvador, un país que una vez estuvo sumido en la inseguridad y el caos, ahora emerge como un referente no solo en la región, sino a nivel global. El éxito se construye paso a paso, aseguró Bukele, dejando claro que el progreso no llegó de la noche a la mañana, sino a través de decisiones firmes y una visión clara para transformar su nación. En su discurso, el mandatario subrayó los avances impresionantes que El Salvador ha experimentado en áreas clave como la salud pública, la economía, la inversión extranjera y el turismo. Estos logros no fueron casualidad, sino el resultado de una gestión meticulosa y, sobre todo, valiente. Al principio de su mandato, enfrentó una oposición legislativa que bloqueaba muchas de sus iniciativas, pero Bukele no se rindió. Contra viento y marea, el país ha ido avanzando, consolidándose, como un modelo a seguir. A pesar de los bloqueos iniciales en su gestión, el liderazgo de Bukele no solo ha permitido al país salir adelante, sino también entregar múltiples proyectos de infraestructura que traerá grandes beneficios a la población salvadoreña. La transformación es evidente en cada rincón de la nación, donde las obras hablan por sí solas, y el compromiso del gobierno con su gente es más fuerte que nunca. Uno de los momentos más controvertidos de su presidencia fue la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y del fiscal general apenas unos días antes de asumir la presidencia. Este acto fue calificado como un ataque a la separación de poderes por algunos sectores internacionales, especialmente Washington. La condena no tardó en llegar, y el enviado especial de Joe Biden para el Triángulo Norte insistió en que el Senado debía regresar al marco constitucional. Pero Bukele no tituló. Su respuesta fue clara y directa. No vamos a volver al pasado, iremos hacia el futuro, dejando entrever que su gobierno no se dejará intimidar por presiones externas. Quisiéramos que nos acompañaran, añadió, dirigiéndose a Washington. Pero si no lo desean, los comprendemos. Bendiciones. Sin embargo, esta fue la primera piedra en el zapato de Biden, lo que dio comienzo a una larga lista de contravenciones por la Casa Blanca. Un máximo explote fue cuando el enviado de Estados Unidos también dejó clara la preocupación de Washington sobre el papel de China en Centroamérica, que según analistas locales busca acercarse al gobierno salvadoreño. La tapa al pomo fue cuando el presidente Nayib Bukele decidió, con la aprobación del Congreso, impulsar Bitcoin como moneda de curso legal, destronando al dólar estadounidense como único activo circulante en la nación centroamericana. En esa dirección, Estados Unidos advirtió que la adopción del Bitcoin como activo legal en El Salvador complica la lucha contra el lavado de dinero y la financiación de actividades subversivas en el país. Pero gracias a los bonos de Bitcoin, Bukele pagó la deuda de gobiernos anteriores. En diciembre de 2022, El Salvador concluyó el proceso de recompra de bonos de la deuda soberana por 647,2 millones de dólares, con un vencimiento en 2023 y 2025, y el presidente Bukele aseguró que con la operación el país se ahorró 288 millones de dólares. El mensaje de Bukele no solo fue un guiño a la potencia del norte, sino también una declaración de independencia política. El Salvador ya no es el país que necesita la aprobación de otros para avanzar. Bajo su liderazgo, la nación ha encontrado su propio camino y los resultados son evidentes. La seguridad ha mejorado, la economía crece y los inversionistas son atraídos al país que alguna vez fue considerado el pulgarcito de América. El gobierno de Bukele sigue generando confianza en los inversores a escala mundial. De ahí que cuente con el financiamiento más grande en la historia del país para el funcionamiento del puerto de la Unión y Acajutla. Las noticias sobre la tercera fase del plan económico de Bukele han generado un entusiasmo sin precedentes. Según la secretaría de prensa, este ambicioso proyecto promete llevar a El Salvador a un nuevo nivel financiero. La clave de este éxito radica en la elección de un socio estratégico, algo crucial para un país cuya última gran inversión en el puerto de Acajutla se remonta a 1962. Aclararon las autoridades que esta alianza estratégica no es una privatización ni una concesión, sino una sociedad de economía mixta. Este modelo permite a la nación centroamericana mantener el control total sobre las decisiones, mientras obtiene el músculo financiero necesario para llevar a cabo las ambiciosas obras. La inversión es colosal, más de 1.600 millones de dólares, lo que convierte este proyecto en el más grande gestionado por el gobierno salvadoreño. La empresa turca Yilport, parte del gigante Yildirim Holding, estará a cargo de transformar los puertos del Pacífico durante los próximos 50 años. Este acuerdo con Turquía marca un punto de inflexión en las relaciones comerciales entre ambas naciones, fortalecidas bajo liderazgo de Recep Tayyip Erdogan. El comercio entre Turquía y América Latina en las últimas dos décadas se ha multiplicado por 14 desde 2002, y alcanzando los 13.900 millones de dólares en 2023. Este vínculo consolida a El Salvador como un hub estratégico para el tráfico de mercancías en Centroamérica. Mientras que en el corazón de la capital una imponente estructura de cristal se erige, la nueva Biblioteca Nacional de El Salvador. Este edificio es un símbolo del país renovado tras cinco años de la presidencia de Bukele. La biblioteca, financiada por China, es una de las joyas arquitectónicas que representa el inicio del mandato de los megaproyectos. China ha sido un aliado clave en esta nueva etapa de desarrollo económico para El Salvador. Desde la financiación de la biblioteca hasta el apoyo en otros proyectos de construcción, su influencia promete marcar el siguiente quinquenio, el cual los analistas ya describen como una era de grandes inversiones y crecimiento exponencial. Bukele ha sabido aprovechar cada oportunidad para posicionar a su país en el mapa global. De junio de 2023 a mayo de 2024 se espera la llegada de unos 185 empresarios, que podrían generar más de 24.000 empleos permanentes. Además, se han registrado más de 4 millones de dólares en capital inicial e inversiones extranjeras en sectores como energía renovable, transporte aéreo y construcción, gracias a las reformas fiscales de Bukele. Con estas estrategias, El Salvador se ha convertido en un imán para grandes magnates de la tecnología de Estados Unidos. Un ejemplo reciente es la llegada de Chris Pavlovsky, CEO de Rumble, mientras la economía de Estados Unidos enfrenta pronósticos de recesión. Sin dudas, es esta una lección de Bukele a Biden sobre cómo se construye el éxito económico. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia. Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.